Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción. Esta vez nos encontramos con una nueva reacción al ending número 7 de Rochidere. Como siempre, a la versión corta del ending y la versión completa. Con subtítulos en español. Esta vez, espero no equivocarme, y a ver, esta vez me... Vi que tenía subtítulos en español y no en inglés como la vez anterior. A ver, la canción se llama Love Story Was... ¿Docen? Sí, creo que así, ni. Una cosa así, no sé. No sé, creo que lo dije bien, no estoy seguro. Pero también he cantado con Alia, como siempre. ¿Qué tal? Escuché como dos segundos del ending y me gustó el ritmo. Debería anotar en algún lado el top. No recuerdo, pero creo que era el 2. Y luego venía el 6. Y luego el 3, creo. 4. Creo que el 3 es del diario. Creo que hasta ahora sí estaba al top. Igual lo voy a anotar en algún lado, en una hojita, después de esta reacción. Para que no se me confunda, porque ya... Me estaba pasando lo mismo que con Chaseman, que ya estamos en el séptimo. Y ya no me estoy acordando de cuál era el top completo. Pero bueno. Básicamente, después de este video, me iré al último. Y me iré al 6. Y veré qué dije ahí. Y me van a tener una hojita y agregando a este. Pero bueno, démosle a la reacción. Esta parte escuché. Solamente el inicio. No escuché nada más. Y ya me había gustado. Para mí eso ya es un gran punto. Tiene un buen bajo, la verdad. No voy a mentir. Tiene un bajo bien marcado en el fondo, la verdad. Pero, ¿qué iba a decir? No sé de qué ending estará haciendo esta vez. Cuidado que entra al top 3. No, está demasiado. Me encantó el ritmo. Yo ya había dicho. ¿Cómo terminó? No, se me hizo cortísimo. No. A ver, en visual es lo mismo de siempre. Imágenes. Pero está mejor que el anterior. El anterior no me gustó mucho la imagen. Por el tema de que eran como dos imágenes repitiéndose todo el tiempo. Entonces, a mí no me gustó tanto. Este estuvo más entretenido. Este estuvo mejores visuals que el anterior. Pero vamos con la versión completa que tengo cruceada a escuchar más porque se me hizo cortísimo, la verdad. Bueno, pequeña pausa y le damos. Bueno, aquí estamos ya con la versión completa. Y nada, vemos el león. Con subtítulos. Ahí está el nombre del... En el video que está puesto el... El nombre del canal donde estoy reaccionando esto. Letgard Kuhn. Creo que así se llama el canal. El anterior no recuerdo cuál era el canal, la verdad. Yo busco el primero que tenga subtítulos. No. A ver. No quiero decir nada. Pero creo que igual es mala elección de colores. Que sea letra blanca con un fondo tan claro. Es que adórteme. Las trompetas de aquí me habían gustado. Hasta la letra me gusta, la verdad. Esto está a punto de quedar primero, la verdad. Yo lo único que espero es que por favor, los chidere, después tengo una segunda temporada. No sé, el típico que... Que... Que dejen ahí. O sea, solamente para vender la novela. Aunque creo que después... Ahora está saliendo un manga, creo. O ya tiene manga, no sé. Perdón, que estoy grabando muy tarde. Y quería grabar algunos videos para no... Para que el domingo no grabar todo. Vamos por la mitad. Sí, esta parte no la había escuchado. Viene. Viene. No, buen tema. La verdad, la verdad, la... Hasta la letra me gustó. Si tuviese que decir... Yo creo que este... Por el puro ritmo... Lo dejaría segundo. Porque es muy... No sé. Es que... Se nota clásico el ritmo y me gusta. Sí, creo que lo dejaría segundo. Es que el problema es que el... Pero el Ethnic 2... Están conocido. Y para mí me gusta tanto ese tema original. Que... ¡Uh! Un solito. No, yo creo que... No, pero no dejaré eso. Yo creo que... No sé. Y termina con el solo. No, buen tema. Buen tema. A ver. Aquí viene la cuestión. Yo creo que hasta ahora... No supera el segundo. Es que el segundo... Es complicado porque es un tema muy conocido. Demasiado. Pero... Yo creo que sienta como en el top 2. Yo creo que... Entonces hasta ahora... Sería el top 3... Ending 2. 7. Y aquí no recuerdo si había elegido el 6... O el 3. Aquí no recuerdo muy bien. Entonces... Digamos que es el 3... Porque es el que recuerdo yo. Pero... Ahí hay que ver. Hay que ver. Pero bueno... Eh... Así que haría el top. Yo creo. Hasta ahora de los top 3... Eh... Intentaré de... Verme el video anterior. Anotarlo. Y para el... Para el ending número 8... Ya tener mejor... Visto. Y después decirle cuál es el top original. O... Eh... Hacerlo desde cero nomás. Y... Y... Que se chupe todo esto. Todo lo que he hablado todos los... Todos los videos. Pero bueno... Prometo que en el siguiente va a haber un top. Digo... Voy a poder decirlo bien con una hojita aquí. Y decir... Este es el top. Que... Así que nada. Antes de irme. Si tienes alguna recomendación de algún opening o ending. Me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y estaré reaccionando cuando pueda. Ya tengo algunos que tengo que reaccionar. Así que... Es mejor ir rellenando la lista. Y mínimo ir sacando dos reacciones a la semana. Así que nada. Adiós. Adiós. Adiós.